...espalda, Grenier no paraba de hacer bromas con cada mendigo, con cada persona sucia que veía por la calle Un mango de un palo sucio, de un palo selfie sucio, dijo esto se lo comería hasta el guarro de viviendo en la calle Sí, sentía el desprecio de todos mis compañeros de plataforma, el desprecio de Grenier, el desprecio... ¿Lo encuentras o no lo encuentras? ¿Se te han caído los porros dentro? ¿Los porrillos? Ahí al fondo, busca, busca bien los porros